¿Qué tal? Acá estamos en Demoriendo Fronteras y quería compartir con ustedes una inquietud respecto de nuestro trabajo, nuestros problemas al trabajar como periodistas. Y como yo me dedico a la política internacional, voy a tomar un caso internacional para graficarlo. Seguramente el ejemplo que les voy a dar ahora, que voy a compartir con ustedes, es conocido, no es nuevo, cada vez más la gente sabe más de periodismo, tiene la posibilidad de chequear las redes sociales, aparece una foto, la puede cotejar en internet, la puede cotejar en Twitter, en Facebook, la puede buscar rápidamente para ver si es una foto de hoy, de ayer, si alguien sube una foto, inmediatamente aparece otra persona y dice, pero esto es de otra manifestación. Y quiero compartir con ustedes lo que pasó la semana pasada con la gigantesca manifestación que hubo en Barcelona a favor de la liberación de los presos políticos por órdenes de Madrid. La manifestación fue gigantesca y ustedes saben, yo cuando sigo un evento político en algún lugar, trato de seguirlo a través de la prensa, los medios de comunicación, las redes sociales del lugar. Esto es, si pasa algo en el Cairo, en Egipto, yo lo primero que hago es buscar la información desde el Cairo. Reviso las redes sociales, los diarios, la revista, las radios, la televisión, no importa si yo sé o no el idioma. Por supuesto que si lo sé, ayuda mucho más. Pero trato de ir siempre al lugar. Esto es, no me guío tanto por las agencias de noticias internacionales. Entonces, además, cuando uno maneja el castellano y algo el catalán, cuando pasa algo en Cataluña, lo que hago es, en primer lugar, ir a las radios catalanas, a la televisión catalana, a los diarios catalanes y a las redes sociales catalanas. Esa manifestación que congregó, según la Guardia Normana, según la policía, a 750.000 personas, esto quiere decir más del 10% de la población. Imagínense, escala de la Argentina, más de 4 millones de personas en las calles. Inocultable. Imposible de obviar eso. Las fotos que se veían en la prensa catalana el mismo día y el día siguiente eran realmente impactantes. Las filmaciones. Hay una filmación que yo puse también en mi Twitter y en mi Facebook que muestra una calle principal abarrotada de gente y una diagonal que entra también repleta. Es realmente impactante. Es un videito que dura 16 segundos, lo pueden ver muy fácil. Entonces, claro, al día siguiente domingo, 12 de noviembre, fui a ver las tapas de los diarios en Madrid a ver qué habían puesto en tapa, cómo reflejaban la manifestación. El diario ABC. El diario ABC, La Razón, El País, El Mundo. La Razón, que es un diario conservador, uno de los más derechistas, y no lo digo despectivamente, es un adjetivo que se puede utilizar claramente. Hay gente derecha. Hay gente derecha, hay gente derecha. Exactamente. La Razón ponía tres personas en tapa. Una de ellas con una bandera. Y no decía que había habido una gigantesca manifestación. Es más, el título era negativo respecto de los independentistas. El diario El País y el diario El Mundo pusieron imágenes de planos cortos. Un plano corto, ya que vamos a hablar con un fotógrafo que viene después, un plano corto es cuando uno en una manifestación muestra la poca gente que está, solamente la gente que está encabezando la manifestación. Entonces uno ve 10 personas, 50 personas, 100 personas, y piensa que eso es la manifestación. Porque lo que impacta es la imagen. No sabe que detrás puede haber 200.000 personas o un millón de personas. Esto es lo que dijo la Guardia Urbana, 750.000 personas. Y en la etapa de los diarios madrileños había poca gente. Esto no es casual. Esto se ha hecho a propósito. Entonces, ¿por qué comparto esto con ustedes? Porque ustedes ya saben que esto es parte de una operación política. Ustedes ya saben que el periodismo tiene esto, que las fotos tienen esto, que las operaciones políticas están por todos lados. No estoy diciendo nada nuevo. Pero yo lo quiero enfocar desde otro lugar. Desde el problema que tenemos nosotros a veces los periodistas para reflejar una realidad y para que ustedes sepan de nuestros problemas. Entonces, si yo leo solamente la prensa española, no me doy cuenta de cuánta gente hubo. Y muchos se quedan con las imágenes de la prensa española. Algunos lo hacen adrede y otros caen como chorlitos porque o no son muy profesionales, o no buscan chequear, o no les importa, o le creen a un determinado medio de comunicación. Lamentablemente, a pesar de que hoy existen las redes sociales, internet y un nivel tecnológico impresionante que nos permite ver una manifestación en vivo por Periscope, por Facebook Live, por Twitter, todavía hay muchos colegas que no van a las fuentes, que se quedan con lo que dicen las grandes agencias de noticias internacionales. Y esto es un problema. Entonces, lo que yo siempre trato de hacer es reflejarles todas las posturas, mostrarles todo lo que hay, ponerlos sobre la mesa y compartir con ustedes también los problemas que tenemos como periodistas cuando hacemos un programa de radio, un programa de televisión. Muchas veces les he contado las dificultades que teníamos en el año 2011 cuando yo estaba en la televisión pública y queríamos reflejar las manifestaciones gigantescas de los estudiantes chilenos y la televisión chilena, las cadenas de noticias internacionales, lo que reflejaban era 50 personas rompiendo vidrieras. Era todo lo que ponían. Y la manifestación de un millón de personas no estaba. No estaban las imágenes. Entonces, más allá de la farsa o la mentira o hecho adrede, yo lo que compartía con la gente, con los televidentes, era mi problema como periodista para poder transmitir algo. Porque si yo no lo veo, no lo puedo transmitir. Y lo que quieren es que no lo vea para que piense que no existió. Y eso fue justamente lo que hicieron muchos medios de comunicación madrileños. Hacerle creer a los españoles que lo que pasa en Cataluña no existe. Bueno, es parte de la problemática del periodismo actual y del periodismo de toda la vida. Esto se ve muy claramente en España y no solamente en España, en el resto del mundo. Por eso demolemos fronteras nosotros. Por eso demolemos fronteras. Siempre, pero siempre tratamos de darle lugar a todos. Acá pasamos música de África, música de Asia, de Oceanía, de Europa, de América Latina en su conjunto. Y siempre también este programa arranca con un poquito de música. Y es el caso, vos venías hablando justo de España y Cataluña. También tiene que ver con el invitado que vamos a tener en un ratito. Es un... Facundo Cardela. Facundo Cardela, es un fotógrafo. Y yo para arrancar el programa quiero arrancar con para mí uno de los temas más lindos que tiene Joaquín Sabina. Que, oh casualidad, la letra es del subcomandante Marcos. Una carta le mandó al compositor español en el año 96. Le mandó como un borrador de esta canción y una explicación. La canción se llama Como un dolor de muelas. Y bueno, invito a los oyentes que si no la conocen, la disfruten con nosotros. ¡Gracias!